Ella sola anda en busca de un descontrol Yeah, baila sola, ella no quiere más amor No, 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 ella sola, ella quiere fumarse un blon Yeah, anda sola, pero en busca del descontrol No necesita nadie más pa' salir de rumba El cora lo tiene en tumba y retumba el bajo en su cuerpo Se mueve lento, en la pista ella quiere bailar Tomar una botella de la que ella quiera Fumarse unos caños pa' empezar la bellaquera Y la noche entera no quiere relaciones Solo quiere fumarse los blones Anda sola, baila sola, ella nadie la controla Muchas botellas de chela y a nadie le dice hola Marihuana pa' la mente y el cuerpo se descontrola No se acerquen ni la miren, ella quiere andar sola Ella sola anda en busca de un descontrol Yeah, baila sola, ella no quiere más amor No, 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 ella sola, ella quiere fumarse un blon Yeah, anda sola, pero en busca del descontrol Ella se lo discreta, viene a otro planeta Se puso bonita pa' olvidar la pena Sale en el coche, ella nadie la frena Ella nació lista pa' bañarse de la escena Ella se lo discreta, viene a otro planeta Se puso bonita pa' olvidar la pena Sale en el coche, ella nadie la frena Ella nació lista pa' bañarse de la escena En la disco, bien finita, Maripel Coy va perreando Solo busca sexo y droga, y en la cama acabar sudando Ella sola, ella quiere fumarse un blunt Ella sola, ella quiere un descontrol Me gusta que la sorprendan pa' que ella se prenda Se quita la prenda de pandolera Solo busca revolcones, no quiere ropa ni usar condones Se aburre de los problemas, dice que así está mejor Le tira más de tres, pero ella no quiere amor Prefiere fumarse un blunt, le gustan los pasajeros No caer en el error Es una diabla, con cuerpo de ángel Solicitada como dice Arcángel Finita como los Heys, mezclada con jarabe Los party exclusiva, no necesita nadie Ella sola, anda en busca de un descontrol Baila sola, ella no quiere más amor No, no, ella sola, ella busca fumarse un blunt Yeah, ella sola, ella quiere sexo, sudor y calor Ey, dímelo yo, Fito El descontrolado Este es el Tamey De los Young Music